Música Poderoso abuelo del sol, gran señor, aquí estamos tus hijos haciendo esta sagrada ceremonia del solsticio de invierno. Es incienso de castilla, es para equilibrar las energías a las personas que vienen. Y el objetivo central o el objetivo sagrado de esta ceremonia es pedirles a los elementales o a los nahuales del abuelo agua o el agua de Tlaloc, el Limosh y a la madre tierra para pedirles que las catástrofes que están formándose para nuestro país en cuanto a huracanes, en cuanto a tormentas tropicales y a terremotos que hemos visto que se pueden dar, de que tengan un poco de compasión con nuestro pueblo salvadoreño. Que se den porque se tienen que dar, es un movimiento y una limpieza que la madre tierra está haciendo y nos está pasando la factura. Pero queremos poner de manifiesto nuestro conocimiento y para en esta ceremonia negociar con ellos y que sea un poco más aceptable lo que vamos a tener próximamente. Gracias. 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 Gracias.